En el año 2000, en el momento en que José María Aznar, presidente de gobierno, nombra a Ana Virolés ministra de Ciencia y Tecnología, es cuando Ana llega un poco al CENI de su carrera pública. Aznar monta un ministerio para una sabia, para una persona que está en el mundo de las telecos y que acaba de crear a una, que es la gran operación española. Es decir, es como decir, en aquel momento fue más que el presidente de Telefónica. Ella sintetizaba las esperanzas del sector. Era una estudiante que venía de la Universidad de Barcelona, de la Central de Económicas, y que venía de Berkeley, que es el campus progre de los años 70, donde da clases Herber Marcuse, y ella viene con toda esta oreola, con dieces y matrículas de honor y matemáticas, lo que tú quieras dar, pero esta oreola progre. Es muy interesante que pasan los años, hace un trabajo aquí en la Generalitat, y la ficha Aznar, que está al otro lado, en las antípodas. Lo más interesante quizá es aquel momento en que contamos algunas cosas en el libro, algunas pistas, anécdotas, que explican este matrimonio, entre comillas, entre Ana y Aznar, ese buen entendimiento, dos aparentemente extremos, pero que una vez colaboran en un proyecto juntos, van muy bien. Y han abandonado ciencia y tecnología dos años después aproximadamente, quizá demasiado pronto.